Uno de los principales dilemas de los inversores a la hora de tener exposición a mercado es saber cuál es el momento más adecuado para tomar o cerrar las posiciones en su inversión. Y es que lo ideal sería comprar en el momento en que los precios están más bajos y vender cuando están más altos, ya que es cuando se consigue, evidentemente, obtener rentabilidades superiores. Pero, ¿es verdaderamente posible predecir cuál es el mejor momento para invertir? ¿Existe una bola de cristal que nos diga justo el momento en que debemos entrar antes de una gran subida y deshacer posiciones antes de una gran bajada? El market timing pretende encontrar el momento adecuado para poder comprar y vender valores obteniendo el mayor beneficio. Sin embargo, sabemos que en cualquier momento el mercado puede darse la vuelta. Esto conlleva asumir un alto nivel de riesgo. Históricamente, los mercados nos demuestran lo difícil que es predecir el comportamiento de los mismos ante elementos que no se preven. Y es que, como dice el reconocido inversor Rey Dalio, el que vive junto a la bola de cristal comerá cristales rotos. Para evitarlo, contamos con una herramienta, la inversión mediante aportaciones periódicas que buscan diversificar los momentos de entrada y salida. De este modo, las subidas y bajadas del mercado afectarán menos a nuestras inversiones y se reducirá la volatilidad de la inversión. Además, nos permiten beneficiarnos del interés compuesto, ya que continuamente se reinvierten los beneficios generados. El capital crece generando intereses que a su vez generan nuevos intereses. Lo mejor que podemos hacer como inversores es evitar jugar a adivinar cuándo se producirán las mayores subidas o caídas. Es imposible anticiparse y conocer cuáles van a ser los mejores días de un año y no estar invertido en esos días puede influir considerablemente en el resultado de nuestra cartera con rentabilidades menores. Al final, no es tan relevante el market timing como el tiempo que permanecemos invertidos en el mercado. Simplificar el proceso, automatizar las decisiones y no saltarse la ruta marcada puede ser más aburrido, pero nos asegura el éxito en el largo plazo. Sin duda, el mercado premia al inversor constante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!